Hola, soy Juan González y soy el roguinegro de la Cefano. Bueno, empecé muy chico, soy de Puerto Caimito, allá se practica lo que es béisbol, fútbol, ya se juega todo. Cuando era niño hubo un tiempo que jugué béisbol, pero me dedicaba más al fútbol, era lo que más me llamaba la atención. Se puede decir fútbol callejero porque prácticamente en el lado que yo vivo no había una cancha de fútbol. Cuando cada jugaba con los compañeros, los vecinos, ahí en la calle, en un parque, saqué a piso y llegaba a mi casa sin una uña en el pie, sin los pellejitos de los dedos, jugaba descalzo. Estoy muy emocionado por sus logros, porque desde pequeño viene luchando, peleando, como se dice. Y ha llegado un momento, una etapa de su vida la más interesante. Ha estado en varios equipos, ha sido varias veces campeón y pienso que va a ser campeón esta temporada de nuevo. Perfecta. Gracias a Dios. Más que madre e hijo, tratamos de ser amigos, confidentes, todo, todo muy bien. Gracias a Dios. Para mí, mi mamá es alguien muy especial y espero que con ella hasta el fin del mundo. Siempre, inclusive, muchas personas dicen que sufro de mamita y ya soy el único hijo. Así que yo espero que hasta el día que Dios me dé salud, estar compartiendo con ella. Me dio muy bien con todos, ya que se puede decir que es un equipo, como se dice en Panamá, puros locos. La verdad, si alguien tiene algún problema, tratamos de solucionarlo entre todos, que no haya diferencia entre compañeros, que nos mantenjamos, como dice el Cielo Machado, como un puño, cerrado, que nadie pueda abrir el puño, porque la verdad, si nos mantenemos así, seguiremos logrando las cosas. Creo que este es un deporte en conjunto, donde jugamos 11 en un cuadro, tanto los que quedan afuera, así que creo que cada uno da su gramito de arena y para mí, la verdad, el número no es quien hace jugar. Puedo jugar con el 10, así sea el 2, el 5, cualquier número, voy a cualquier número en la espalda y eso no va a ser que sea más o menos que cualquier otro día. Soy Juan González y soy el roguinegro de la semana.